Por eso es que yo recalqué aquí, cómo es posible que la funcionaria, la responsable de este programa, haya dado una información totalmente incoherente de que el día de ayer se iban a llevar a cabo la adjudicación, la presentación de todos estos documentos, cuando en el portal estaba clarísimo y la señorita, la de la gerente de abastecimiento, lo ha corroborado. De esta manera, la regidora Rocío Taboada denunció la información falsa vertida por funcionarios de la Municipalidad de Trujillo respecto al proceso de licitación del vaso de leche. Si todo se cumple, tal como está el programa que está en el portal de Seace, no vamos a tener provisión de cereales 135 días, y ni que se diga del programa de complementación alimentaria y el plan TBC. Esta no existe desde el mes de enero. Según consta en la página del Seace, el 16 de septiembre se realizará el consentimiento de la Buena Pro y el 3 de octubre recién se haría entrega del producto, lo que significa que los 926 beneficiarios deberán esperar 47 días para contar con el producto lácteo. La dimensión que consta en el portal del Seace, vamos a tener desabastecimiento, si se cumple cada proceso acá y no existen las apelaciones, 47 días sin la provisión de leche fresca a los clubes de vaso de leche. Debemos señalar que de acuerdo al organismo supervisor de contrataciones del Estado, solo se permite dos postergaciones, las cuales ya se agotaron en la Municipalidad de Trujillo.